La confianza y credibilidad del gobierno de Michoacán actualmente está agotada, así lo argumentó el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, afirmó que para su partido la prioridad es construir una buena relación con el comisionado de la Federación, Alfredo Castillo. Es el gobernador del estado, sin lugar a dudas constitucionalmente lo es, pero políticamente me parece que está muy lejos de serlo. Para el PAN en Michoacán la credibilidad y la confianza con el gobierno del estado está agotada. Para el líder panista es necesario alinear todos los órganos de seguridad y procuración de justicia e investigar cuáles de ellos tienen vínculos con la delincuencia organizada para evitarse filtre información acerca de la estrategia. Yo creo que no es suficiente el combate a la delincuencia organizada, me parece que es necesario también el que se puedan investigar a servidores públicos que pudieron haber sido cómplices pasivos o activos de la delincuencia organizada en Michoacán. Por otra parte, el partido de la Revolución Democrática a través de su dirigente estatal Víctor Baez Ceja pidió se dé a conocer el acuerdo de seguridad firmado el pasado 14 de enero a los otros poderes del estado. Que no se viole la soberanía estatal, que se respeten los derechos humanos y los derechos constitucionales, que se respeten las atribuciones de cada orden de gobierno. Si bien es necesaria la presencia del gobierno federal, será sano conocer los objetivos y los plazos de la comisión creada y hasta dónde llegarán las atribuciones de esta comisión. Además de que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias en el territorio michoacano para llevar a cabo las elecciones de 2015.